Detectí desde el Departamento de Migración y Policía Internacional Coyhaique, el día jueves 22 de octubre. Se trasladaron desde nuestra hermosa ciudad de Coyhaique hasta la localidad de Comoro Rivadavia y la ciudad de Trelevo, en Argentina, con una misión muy importante, puesto que conforme al convenio de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y conforme a la ley que regula el voto exterior, tienen la misión de transportar las valijas diplomáticas que contienen los votos, los sufragios para nuestros chilenos que se encuentran en el exterior puedan ejercer tal cual como lo hace un chileno en nuestro país con este derecho constitucional que es participar del plebiscito 2020 por una nueva constitución. Es así que nuestros funcionarios recibieron esta valija diplomática desde el aeropuerto de Almacea, que se trajo, ¿verdad?, desde Santiago y cumplen con esta misión fundamental que es la seguridad de estas valijas, el traslado de ellas, la custodia, hasta el consulado chileno y el extranjero y continúa esta misión generando las coordinaciones con las policías locales de nuestra ciudad de destino para que este proceso sea limpio, sea transparente, sea profesional. Recordemos que los chilenos que se encuentran allá alcanzan alrededor de las 600 personas, 600 personas que van a cumplir gracias a esta misión con este derecho constitucional de ejercer su sufragio. Así que no deja de ser importante la misión que tal cual como ha sido siempre nuestro trabajo profesional van a ejercer estos detectives o están ejerciendo estos detectives para este plebiscito 2020 que se realiza este domingo 25 de octubre.